¿Qué es la OEI de trabajar en Iberoamérica? ¿Qué es la OEI de trabajar en Iberoamérica? ¿Qué es la OEI de trabajar en Iberoamérica? Son 18 escuelas, todas están en San Pablo, en Contumasa, en San Miguel, ¿no es cierto? Y algunas, creo que son 5 escuelas en Amazonas. Estamos interviniendo en este momento, en esta fase, solo en Cajamarca y en Amazonas. Son 2.400 alumnos, 120 docentes, 18 escuelas. Además, por supuesto, hay financiamiento de parte de la OEI, hay también financiamiento del Estado peruano. Es por eso que como proyecto es un ejemplo de alianza interesante entre esta voluntad internacional y una voluntad local, nacional. La idea, y de ahí lo importante de participar en el Ministerio, que en el Ministerio participe, ¿no es cierto? Es no solo entregar equipamiento o no solo entregar una opción de energía solar, en este caso, sino es un tema de desarrollo de capacidades. Y desarrollo de capacidades en la escuela en sí misma, es decir, cómo el Internet y las computadoras que pueden ser usadas ahora, gracias a que hay energía fotovoltaica, impactan en la vida pedagógica, en la vida cotidiana del aula. Y en este caso, puntualmente, cómo además impactan también el desarrollo de capacidades de toda la comunidad. No solo del maestro, no solo de los niños, sino también de los padres de familia, de los líderes de la comunidad, ¿por qué no de las municipalidades? En este caso, parte del aporte del Ministerio de Educación es poner a disposición la plataforma Perú Educa, contextualizada a la zona en donde se va a intervenir, haciendo uso de las ventajas que tiene tener una plataforma con logueo, con password, que permite diferenciar la información, entonces va a ser relativamente sencillo que nosotros a través de Perú Educa podamos transmitir información ad hoc a estas 18 escuelas, a estos 120 docentes. Entonces, cuando, por ejemplo, que si quisiéramos hacer un programa específico para el mantenimiento de los paneles solares, podemos usar Perú Educa y ese texto, esa información solo va a ser vista por los 120 docentes o por los 2.400 alumnos de esta intervención en particular. Es el tipo de acción que la plataforma nos permite. Nosotros estamos empezando a ejecutar a fines de este año, en verdad el próximo año es el año de despliegue, de implementación. A partir del 2013 empezamos a desplegar, hay algunos estudios definitivos que hacer y luego empiezan el desarrollo de capacidades, el rol de capacitación y el equipamiento donde sea necesario. Para nosotros es interesante también aprovechar el equipamiento que ya hay en las escuelas. Hay muchas escuelas que tienen equipos en cajas, entonces esta es una oportunidad también para llegar a esas zonas lejanas que no han recibido una capacitación adecuada en años anteriores y que hoy sí reciban una capacitación aceptable, que les permita sacarle provecho al equipamiento que está instalado. Entonces confiamos en que los maestros participen no solo voluntariamente, sino entusiastamente de esto y que nos ayuden a incorporar en los beneficios de la globalización, pero al mismo tiempo en dejar una huella. No es solo una oportunidad para recoger información del mundo, sino también para que estos pueblos, estas comunidades pequeñas y alejadas dejen información en el mundo y tengan una voz y tengan un espacio donde expresarse. Entonces eso, es una invitación básicamente a que lo vean con optimismo y que sigan adelante.